¡Cuidado con el micrófono que lo carga el diablo! ¡Qué barbaridad! Hay que hablar con cuidado. Porque estos micrófonos funcionan, claro, ¿no? Cuidado que aquí funcionan todos los micrófonos, así que... No te van a hacer falta. Cuidado con la tensión. Es que es un papel, por sí. Cuando terminen los medios de hacer fotos... Muy bien, pues ya está, ¿no? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Se oye el micrófono? Pues en TGMS y ahora te lo devuelvo. ¿Y el tuyo? ¿Mar? ¿Un segundo? Sí, ya. A ver. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la... ¿Tú para dónde estás apuntando, OJ? Perdón. Es el atril, ¿eh? Gracias. 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 Gracias.